El lunes terminé la serie de Luis Miguel, sí, palabras que nunca pensé que iba a decir en mi vida, pero así lo hice. Pero, ¿por qué? ¿Qué me llevó a eso? ¿Fue el gusto que le agarré a la serie? ¿Fue mi demanda social al hacer estos videos? Da, qué sé yo, a lo mejor lo descubro después de la intro. Si navegaste en internet las últimas semanas, o sea, todo el que esté viendo este video, habrás visto un meme, un video, o escuchaste un tema de Luis Miguel en tu cabeza. Y si sos un veinteañero que degusta el rock, como yo, nunca en tu vida habrás escuchado a Luis Miguel, excepto sonando en la casa de la tía Gladiola, de fondo, muy de fondo. Así que, ¿te enteraste que salió la serie de Luis Miguel y nunca algo te chupó tanto un huevo en tu vida? Sin embargo, todo el mundo habló de ella, y todos decían que era un golazo, así que le diste una oportunidad, o por lo menos yo, que como dije al hacer estos videos, me veo obligado a ver la serie del momento para luego comentarles mi opinión a ustedes y vean qué onda. Y bueno, para ser honestos… me enganchó. El primer capítulo me pareció genial y me enganchó, sin cliffhangers novedosos ni momentos sobredramáticos que te dejan expectantes, con lo justo y necesario me pareció genial. Así que seguí y seguí, y en una noche me vi cuatro capítulos de una. Me entretuvo, y eso me gustó muchísimo. Me llegó interés por Luis Miguel, cosa que como dije, no pensé que me iba a pasar en la vida. En un pim pam pum terminé la serie y estaba buscando en YouTube videos de Luis Miguel en la vida real. Ya estaba al día y esperé paciente a que salga el capítulo final. Así que, sin más palabras, pasemos a hablar de lo que me gustó. Me gustó la idea de que el mismo actor cante las canciones, y no que haga playback. Tengo entendido que todos los mikis cantan con su voz real, y eso me parece un acierto increíble. Las locaciones y la ambientación, la dirección de arte en general, me parece genial, creo que todo está realmente bien adaptado. Tengo entendido que no fueron a Italia a grabar, sino que adaptaron ciudades de México. Aunque bueno, tampoco les costaba nada ir hasta allá y los planos son cerradísimos, así que mejor saco ese punto de la lista. Y por lo que viene a imágenes reales, el casting también es bien logrado. Volviendo a las actuaciones, creo que Oscar Jaenada, o Luisito Rey para los amigos, es el que se lleva la mayoría de los aplausos. Siempre los villanos en las series se llevan más los aplausos, porque nos generan el sentimiento de odio, que a fin de cuentas es el más valorado, y el que hace que pensemos, qué hijo de puta, qué bien que actúa. Creo que la serie podría tratar tranquilamente de Luisito Rey y no de Luis Miguel, tiene un potencial tremendo como historia. Sin embargo, las cosas que me gustaron llegan hasta acá. La serie no me cambió en nada, no me pareció la mejor del mes, la mejor del año o la mejor de la historia. No creo que haya sido para nada algo épico o diferente. Una vez que la terminé y después de terminar cada capítulo, creo que después del quinto pensaba, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Me gusta realmente? ¿Por qué lo hago? Sí, las actuaciones están bien, pero no son nada comparadas a series rivales que están saliendo actualmente. La trama no es de otro mundo. Sí, Mickey tiene problemas, de primer mundo, pero tiene problemas. Y otros como todos, como que tu viejo sea un forro o que tu madre italiana haya desaparecido en situaciones sospechosas. Pero si el nombre de la serie hubiese sido Juan Pérez y no Luis Miguel, nadie lo hubiese visto, y hubiese pasado sin pena ni gloria por más publicidad que Netflix le haya puesto encima. Sí, puede que algunos capítulos te enganchan, pero no es algo sumamente adictivo. Como dije, el argumento no es algo descomunal o fuera de lo común o digno de una serie adictiva. Si bien la trama está bien contada y con cliffhangers que te hacen querer ver el que viene, no es algo de otro mundo. A lo que voy es que no resalta en nada. Y si me preguntan qué es lo que más me gusta de la serie de Luis Miguel, diría... Luisito Rey. Y ahí no más, porque tampoco los demás generan empatía para nada. Bueno, su mamá sí, pero parece muy poco. Es tan adorable, Ana Favela es tan divina y hasta toma mate. ¿Qué más querés? Después, es olvidable. Tan olvidable que más allá de que el final con un cliffhanger tremendo te deja manija diciendo, no, no, quiero más de Luis Miguel. La realidad es que cuando la segunda temporada se estrene el año que viene, no serán los mismos números. Es la serie del momento. Aprovechenlo ahora. Luego, no será tan épica y descomunal. Cuando se anuncie la segunda temporada, muchos seremos los que digamos, ah, mirá, bueno, después la veo. Y tal vez nunca la veamos. O ni nos molestará que nos spoileen algo en Instagram o en Facebook o en Twitter o donde sea. Entiendo que la medida mediática que armó fue impresionante y los números funcionaron. Y todos, hasta yo, alguien que está tan alejado de la música de Luis Miguel, la vio. Pero es toda una pantalla. No es una serie de otro mundo, con cosas de otro mundo. Ojo, tampoco digo que sea mala. Sería un pecado para mí decir que es una mala serie. Simplemente creo que no trascenderá de ninguna forma. Bueno, en realidad, una sí. Creo que se generará una nueva ola de biopics, o series basadas en cantantes, o actores, o directores. Y eso lo aplaudo. Porque van a ponerle mucha guita encima, y van a convertir historias medio pelo en historias interesantes. Y por otro lado, hay historias sumamente interesantes allá afuera de nuestros artistas favoritos, que va a ser muy bueno ver en la pantalla chica. Mi reflexión final es... No es imprescindible ver la serie de Luis Miguel. Si dejas pasar una semana más, ya nadie va a hablar de ella. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Espero que las fans de Luis Miguel no me maten. Y si te gustó, ponele me gusta, ponele me encanta, ponele lo que vos quieras, pero ponele. Y si no te gustó, no hagas nada. No hace falta que quedes re mala leche. Y compartirlo donde vos quieras también. Y también, seguime en las redes sociales de Ko-fi. Parece mucho pedir, ¿no? Pero no te cuesta nada. Bueno, el próximo diluvio, nos volvemos a ver. Cuando te amé, como nunca imaginé.